Yo quiero recalcar el día de hoy como en el plan de Dios la conversión de una persona que Dios había preparado desde su nacimiento o debería yo decir desde antes de su nacimiento y no estoy hablando del Señor Jesucristo estoy hablando de Pablo o del apóstol Pablo como la conversión de esta persona iba a afectar toda la historia de la humanidad aún el día de hoy la influencia de Pablo no sólo en el mundo eclesiástico espiritual religioso como este sino en todos en todas las culturas y en todos los idiomas y en todas partes la influencia es verdaderamente notable entonces me parece que es más que justo que nosotros le dediquemos un tiempo a la conversión de Saulo y comenzaré a decir lo vamos a leer en la palabra por supuesto pero comenzaré por decirles o contarles algunos datos históricos Saulo como ustedes bien saben provenía de Tarso Tarso era una ciudad muy cosmopolita muy importante que queda el día de hoy ahí en la frontera cerca de la frontera entre Siria y Turquía y ahí es donde nace Saulo el padre de Saulo era un ciudadano romano y es así como por nacimiento y recordarán esa frase más adelante por nacimiento Saulo también era un ciudadano romano un derecho particular que después volveremos a la palabra y lo y lo volveremos a ver nos encontraremos de nuevo con él Tarso era una ciudad importante en varios sentidos pero para efectos de lo que nosotros nos interesa para Saulo en sí Tarso poseía una de las tres grandes universidades de la época habían tres ciudades que contaban con una universidad Tarso era una de ellas la otra era Atenas y la tercera Alejandría esos eran las las los grandes centros de conocimiento de la época había un número considerable de judíos en esa ciudad y dentro de ellos vivía esta familia de donde sale Saulo por eso se llama Saulo de Tarso él mismo lo dice también nos dice que y esto es más o menos a los 13 años para un jovencito judío que comenzó a estudiar y estudió a los pies de Gamaliel ahora Gamaliel era un connotado maestro de la ley la verdad es que le decían la belleza de Gamaliel y le decían así porque nunca la ley adquiría tanta belleza como cuando la articulaba Gamaliel y él fue el maestro de Saulo así que ustedes pueden imaginar las horas y horas días y días meses y meses años y años de estar aprendiendo el antiguo testamento aprendiendo la ley debatiéndola argumentándola preguntas y respuestas como se hace como se suele hacer para verdaderamente conocer y aprender la ley Saulo pertenecía a los fariseos o sea que él era lo más religioso de lo más religioso del judaísmo era entonces un hombre estudiado educado experto en la ley o en la palabra o en el antiguo testamento si lo quieren decir de esa manera celoso de su religión y luego parte hacia Jerusalén estuvo en Jerusalén un tiempo luego volvió a regresar a Tarso y después inicia su ministerio como lo vamos a ver incluso también pasando tres años en Arabia después de su conversión vamos entonces a ir a la escritura y vamos a comenzar en el capítulo número 7 del libro de hechos con esta breve introducción que les que les hacía en el libro de hechos en el capítulo número 7 se narra el mensaje de Esteban Esteban ungido por el Espíritu Santo predica un mensaje extraordinario y los judíos de la época y los fariseos en especial están verdaderamente acosando a la iglesia hay un asolamiento en contra de la iglesia una persecución y líder de esta persecución es este hombre que se llama Saulo es tan importante en el medio judío que los sumos sacerdotes confían en él y le dan cartas para perseguir a los cristianos para perseguir a esta nueva a este nuevo grupo agrupación que se levanta en el nombre de Jesús diciendo que él es el mesías lo cual para ellos es una aberración entonces se disponen a perseguirlos y en el celo que demuestra Pablo o Saulo perdón le dan cartas los sumos sacerdotes autorizando a que aprenda a que arreste a que lleve a prisión a los cristianos incluso también está ahí la muerte puesto que acá vamos a ver la muerte de Esteban en un instante y no sólo en Jerusalén sino que le dan cartas para que los persiga por todas partes y los traiga de vuelta a Jerusalén acá vamos a leer una parte del mensaje de Esteban yo voy a comenzar en el versículo número 51 valdría la pena que todos lean los 50 versículos anteriores porque se trata de una exposición magnífica del plan de Dios dada por Esteban ungido por el Espíritu Santo a partir del verso 51 dice así duros de servicio incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregados perdón habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió voy a seguir en el capítulo 8 en el verso número 1 dice y Saulo consentía con su muerte consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel estamos en la presencia de un hombre celoso de su religión religioso fariseo además lo vemos enfurecido asolando a lo que para él es el enemigo que es la iglesia del Señor Jesucristo persiguiéndolos consintiendo con su muerte más adelante veremos que él menciona que era como un trofeo el que le dieran las ropas de las víctimas y también veremos que él afirma votar para que mataran a los que mataban vamos al capítulo número 9 y nos vamos a encontrar aquí con uno de los pasajes más maravillosos y ya ustedes ven el título que dice la conversión de Saulo hemos introducido entonces a este personaje la biblia nos ha dado varios características y lo vemos que es un hombre joven además vemos que celoso fariseo estudió bajo Gamaliel vamos a continuar yo espero que los pasajes que leamos hoy nos den un panorama completo capítulo 9 Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén Damasco es otra ciudad importante se piensa que llegaron a vivir 60 mil los historiadores nos dicen que llegaron a vivir 60 mil judíos en Damasco y que murieron 20 mil cristianos en esa ciudad los persiguieron y los y los exterminaron de eso se trataba en realidad voy a regresar Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco Damasco debe quedar 160 kilómetros al norte de Jerusalén yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo 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 porque me persigues él dijo quien eres señor y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón el temblando y temeroso dijo señor que quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer retrocedamos al versículo número 3 iba este hombre joven por el camino dice que iba respirando amenazas deseando la muerte contra los discípulos llevaba en su bolsa las cartas donde lo habían autorizado para ir a perseguirlos a donde sea y traerlos presos a Jerusalén sin embargo yendo por el camino verso 3 aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo un resplandor del cielo más fuerte que el mismo sol fue tan fuerte ya lo veremos que lo dejó totalmente ciego ahora qué es este resplandor del cielo que le apareció a Saulo pero yo quiero mostrarles que este resplandor del cielo era Jesús a mí me llama mucho la atención el tema de la luz me gusta mucho si vamos a Génesis capítulo número 1 el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ustedes recuerdan el pasaje y entonces viene ese versículo glorioso que dice y Dios dijo sea la luz y fue la luz dice pero es muy curioso porque hay que esperar al día 2 y al día 3 para que haya sol y luna porque en el día 3 el Señor hizo las lumbreras en los cielos o para que una enseñorease sobre el día y a la otra enseñorease sobre la tierra entonces cómo había luz y no había sol porque la luz no era el sol ni es el sol la luz es Cristo o no es la luz y si van al último capítulo de Apocalipsis al capítulo número 22 debe ser el verso 4 o 5 después del árbol de la vida cuyas hojas son para sanidad de las naciones la palabra dice y no hay necesidad de lámpara ni de sol ni de luz porque el cordero es la luz entonces es el cordero el que se le apareció a Saulo y vio este resplandor del cielo dice la palabra y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo todavía voy a demostrarles en un momento como Ananías le confirma lo que yo acabo de decir y cayendo en tierra había una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigues él dijo quién eres Señor porque dijo quién eres Señor porque lo vio porque el resplandor y la luz es Cristo lo vio así como lo había visto Esteban hace un momento en el final del capítulo número 7 entonces lo vio le pregunta quién eres y él le contesta y yo el viernes hacía énfasis en esta parte no le contestó soy Dios no le contestó soy Cristo no le contestó soy Cristo resucitado sino que le contestó soy Jesús de Nazaret y yo les decía el viernes lo voy a repetir brevemente toda la teología toda la esperanza todas las horas días meses y años a los pies de Gamaliel todo la recepción de la palabra de Dios de la ley en su corazón en su mente en su intelecto en su alma todo eso se sacudió en un instante porque él era de los judíos que creían que no ha venido el Mesías y de repente él entiende realiza se percata al ver a Jesús que le dice soy Jesús de Nazaret al que tú persigues esto es otra cosa interesante pero cuando él imagínense el golpe para alguien que está persuadido de que esta era una mentira para alguien que los está persiguiendo para alguien que respira amenazas y muerte contra los discípulos para alguien que está buscándolos para apresarlos para alguien que debe tener seguramente odio en su corazón está enfurecido dice y está pensando y respirando amenazas y muerte y de pronto encuentra que el Señor el Dios de los cielos le habla y le dice soy Jesús de Nazaret Jesús Nazareno al que tú persigues el shock debe haber sido inmenso dice la palabra que cayó al piso quedó ciego y por tres días no pudo ni comer ni hablar ni tampoco beber vamos a continuar cayendo en tierra bueno ya eso ya lo leí y Jesús le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues ahora Jesús ya murió ya resucitó acabamos de ver en el capítulo 7 que Esteban lo ve sentado a la diestra del padre a quien estaba persiguiendo Saulo estaba persiguiendo a Jesús por supuesto que no a quien perseguía a la iglesia a los creyentes pero que es lo que dice el Señor Saulo Saulo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues a lo mejor usted no se ha puesto a pensar en esto pero cuando el diablo viene contra usted y cuando el diablo trata de asolar su vida y destruir enfermar lo que sea difamarlo el Señor Jesús siente que a él es al que están difamando a él es al que están persiguiendo a él es el que están haciéndole daño porque porque hay una unidad entre Cristo y su iglesia por eso dice la palabra que somos bautizados en el cuerpo de Cristo cuando conocemos a Jesús cuando nacemos de nuevo somos inmersos en el cuerpo de Cristo la iglesia del Dios vivo Jesús dice yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor que quieres que yo haga y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz pero sin ver a nadie ellos no vieron al Señor no hubo revelación para ellos la revelación fue para Saulo ellos escucharon la voz pero no veían nada entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie en otra versión dice no veía nada bueno no se está diciendo que está ciego no así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso porque he aquí que él ora y ha visto una visión perdón ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo a mí me impresiona eso no va y le dice hermano Saulo supongo que nadie le había dicho Saulo así hasta ese momento hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino se dan cuenta que era la luz era el Señor Jesús ahí dice que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús es el Cristo ahora ¿cómo es que una persona recibe a Cristo y a los tres días después de no beber, no comer y no ver recibe un milagro y se para a predicar? bueno quiero que ustedes piensen que este hombre ya tenía toda la palabra de Dios adentro él ya tenía toda la escritura adentro toda la escritura sí porque era toda la escritura que existía el Antiguo Testamento él es parte de los que escriben el Nuevo pero el Antiguo Testamento lo tenía en el corazón la realización de que Jesús es el Hijo de Dios de que Jesús es el Cristo de que Jesús es Dios de que Jesús es el Mesías a él es como armar un rompecabezas adentro de su mente porque conocía perfectamente la palabra conocía perfectamente la ley así que dice aquí que de inmediato comenzó a predicar ahora yo quiero llevarles a ustedes a primera de Corintios 15 un segundito dice voy a leer desde el 3 primeramente es enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras y apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí porque soy el más pequeño de los apóstoles o sea para mí está clarísimo que fue el Señor Jesucristo en persona el que estaba en esa luz y que pudo y que bendijo de esta manera a Pablo acompáñame ahora al libro de hechos de los apóstoles capítulo número 22 22 y dejemos que la escritura y el mismo Pablo nos cuente lo que vivió estoy en el capítulo número 22 y en el verso 6 dice pero aconteció que yendo yo ah perdonen mejor leamos lo completo comenzar en el 1 varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio y él les dijo yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero creado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí para que fueran castigados pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caía al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? yo respondí y le dije ¿quién eres Señor? y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije ¿qué haré Señor? y el Señor me dijo levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado por la mano por los que estaban conmigo llegué a Damasco entonces uno llamado Ananías varón piadoso Saúl la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban vino a mí y acercándose me dijo hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y él dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído ahora pues ¿por qué te detienes? levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí yo dije señor ellos saben que yo encarcelaba y azotaba todas las sinagogas en todas las sinagogas a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles y ahora les quiero invitar a ir al capítulo número 26 es otro relato de la pluma de los labios del apóstol dice así versículo 4 mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza o rey agripa soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos yo siempre ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice en Jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía oh rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Duracosa te es dar cosas contra el aguijón yo entonces dije ¿quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se repintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles creo que queda bastante claro en sus propias palabras la historia de Saulo y la historia de la conversión de Saulo este es un ejemplo de lo que Dios hizo con un hombre para cambiar como les dije toda la historia pero yo no quiero hablar de él yo quiero hablar de nosotros quiero hablar de ti quiero hablar de mí quiero hablar de cada uno de nosotros y como cada uno de nosotros obtuvo esa conversión ese nuevo nacimiento de donde nos sacó el Señor a lo mejor y nosotros no estábamos realmente pensando en matar a nadie ni tampoco estábamos persiguiendo a nadie o tal vez no estábamos persiguiendo a la iglesia pero Dios Todopoderoso tuvo misericordia y nos salvó y nos rescató hoy vamos a participar de la Santa Cena recordando la muerte de Cristo y su resurrección pero antes de hacerlo yo quisiera que cada uno de nosotros pensara un momento un instante acerca de su conversión Dios espera que cada uno de nosotros demos una vuelta completa como lo hizo Saulo si ustedes piensan en Saulo respirando amenazas muerte amenazando todo lo que él mismo dice y luego se dan cuenta que este hombre escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento ustedes se dan cuenta que nuestra teología viene de ahí de Pablo el recuento de los evangelios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo por supuesto pero la teología nosotros la obtenemos de las enseñanzas de este hombre que era Saulo y que se convirtió en Pablo lo mismo puede hacer Dios en cualquier instante con cualquiera de nosotros entonces él tenía un propósito para Saulo él tiene un propósito para cada uno de nosotros en esas palabras extraordinarias no las voy a leer hoy pero ya las mencioné antes donde dice no es que yo ya lo haya alcanzado pero eso sí ciertamente dejando todo lo que queda atrás prosigo hacia adelante hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús yo hice un comentario muy grande como dice una doctora amiga mía a mí no me gusta usar palabrotas me dice no en el sentido de malas palabras por supuesto sino palabras así enormes bueno esta que yo dije fue una gran palabrota de verdad decir que creo que esto que Dios nos está dando lo más grande que hemos visto en los 35 años de ministerio en esta iglesia Dios está hablando nos dio un cambio profundo de una transformación de Saulo a Pablo y Dios quiere usarnos en esto que el Señor va a hacer que es desplazar al yo desplazar al diablo desplazar la carne desplazar cualquier cosa del centro de su iglesia y entronizar al único que merece toda la gloria toda la honra todo el poder toda la alabanza toda la adoración poner a Cristo en el centro de su iglesia poner a Cristo en el centro de nuestras vidas poder llegar a decir como Pablo o como Juan el Bautista que yo mengue para que él crezca que ya no viva yo más Cristo viva en mí esta es la meta que tenemos a todos a todos se le darán a todos a todos a todos a todos nos vemos que hay